El siguiente concepto es espectro electromagnético y es aquel rango o intervalo de energías y longitudes de onda con el cual se trabaja más bien en espectrofotometría para poder evaluar un analito y este rango de frecuencias va a presentar diferentes regiones de espectro electromagnético. Entre ellos están los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, rayos visibles e infrarrojo. En la siguiente tabla se nos presentan los diferentes rangos de la radiación electromagnética y pues se incluyen los intervalos de longitud de onda para los espectros. El primero de ellos sería aquella frecuencia de onda de la radio o de la televisión que es la más débil de todas. Después la del microondas, es decir, el infrarrojo. Después tenemos un rango mínimo que es el visible, es decir, aquel que nosotros podemos apreciar con nuestra vista y del cual se desprenden los colores. Posteriormente el ultravioleta que es un rango pues fuerte después del visible, ¿sí? Después rayos X y rayos gamma. Entonces prácticamente el ultravioleta, rayos X y rayos gamma son los más fuertes en cuanto a emisión energética. Y como podrás ver tenemos aquí una cuantificación para los diferentes tipos de espectros que se dan en energía, es decir, en electrovoltios. Tenemos la frecuencia en hertz y en longitudes de onda que conforme a este rango lo define en metros. Los rayos gamma presentarán las longitudes de onda más cortas, que serían menores a 0.01 nanómetros. Sin embargo, son al mismo tiempo la región con mayor energía del espectro electromagnético. Vas a preguntarte, ¿cómo es que rayos se producen estos rayos gamma? Entonces, son producidos por objetos súper calientes, ¿sí? Encontrados en el universo. Por ejemplo, estrellas de neutrones, pulsars, explosiones de supernovas que son estrellas inmensas con grandes emisiones energéticas. E incluye también explosiones nucleares. Entonces, la mayoría de los rayos gamma que se generan en el espacio y que se dirigen hacia la Tierra, pues son bloqueados por la atmósfera que nos protege, ¿sí? Y pues esto es increíble y maravilloso porque los rayos gamma son un riesgo biológico. No podemos estar en contacto directo. Vamos ahora con los rayos X. Los rayos X tienen un rango de 0.01 nanómetros a 10 nanómetros y pueden generarse de igual manera por estrellas en explosión, ¿sí? Sin embargo, en laboratorios los rayos X los generamos por un dispositivo llamado tubo de rayos X. Este tubo de rayos X consta de un cátodo que generará una nube de electrones, ¿sí? Entonces, también una diferencia de potencial se estaría generando entre un segundo componente que es el cátodo. Entonces, esta diferencia de potencial que está medida en kilovoltios se genera entre el ánodo y el cátodo. Después se genera una corriente de electrones hacia el ánodo, ¿sí? Es decir, desde el cátodo al ánodo, donde liberarán una gran cantidad de energía cinética a manera de fotones. Y las características del haz de rayos X se estarían regulando por esta diferencia de potencial que se genera entre el ánodo y el cátodo. Por ejemplo, a mayor valor de esta diferencial de potencial, mayor capacidad de penetración se presentará por parte de los rayos X para poder atravesar algún material, ¿sí? Que generalmente es para que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, son muy usados para escaneos médicos, también para inspeccionar equipaje en aeropuertos, ¿sí? Ya que, pues, como lo estamos mencionando, atraviesa distintos tipos de materiales. También es utilizado en el área de cristalografía para determinar las características físicas y propiedades de los cristales. Explicando ahora de manera breve la radiación visible, esta, pues, representa un haz de luz que genera la apreciación del color visible de una solución o de cualquier material, es decir, aquel que nosotros podemos observar y cuando está atacando o está siendo disparado hacia una solución o una muestra, el color que absorbe es el complementario del color que transmite. Como ejemplo, estamos observando esta imagen. Recuerda que nosotros sabemos que un haz de luz, que es color blanco, al momento de ser disparado hacia un determinado cristal, pues, puede reflejarse de manera de arcoíris, ¿sí? Esto indica que dicho haz visible, pues, conforma diferentes colores, diferentes tonalidades. Y esta longitud de onda que estaría representando la radiación visible estaría entre los 380 nanómetros y los 770 nanómetros del espectro electromagnético, más o menos. Tú estarías a lo mejor encontrando en alguna referencia que puede estar entre 400 y 700 nanómetros, es aproximado. Sin embargo, aquí lo estaríamos abarcando entre 380 a 770 nanómetros. Ahora, con respecto a la luz ultravioleta o rayos ultravioleta, este tiene longitudes de onda entre 1 a 380 nanómetros y puede romper enlaces químicos, lo cual genera que las moléculas en cuestión, pues, se vuelvan reactivas. Y nosotros lo estaremos identificando cuando esto ocurre, moléculas del tipo radicales libres. Estos radicales libres son átomos que tienen uno o dos electrones sin aparear en su configuración electrónica, haciendo que sean reactivos. También otra consecuencia de estos rayos es que hacen también que las moléculas puedan ionizarse. El sol, por ejemplo, es fuente natural de rayos ultravioleta, lo cual genera radicales libres de oxígeno, los cuales pueden acelerar el envejecimiento de la piel o también daños sobre la misma. En cuanto a las fuentes, pues, por ejemplo, las lámaras de hidrógeno y de euterio son las fuentes más comunes de radiación ultravioleta en los laboratorios, siendo sus elementos básicos, por ejemplo, un par de electrodos en un tubo de vidrio con ventanas de cuarzo y también lo estarían teniendo en su composición hidrógeno o de euterio gaseoso. Bueno, no en su composición, sino dentro de las lámparas. También para los rayos ultravioleta se puede usar una lámpara de xenón, pero, pues, en este caso se emite una radiación más intensa que no es tan estable como aquellas lámparas de hidrógeno y de euterio. Entonces, el último tipo de radiación es la de infrarrojo, la cual, pues, esta radiación abarca el intervalo de 750 nanómetros a 10.000 nanómetros de longitud de onda y esta radiación es absorbida ya sea por modos rotatorios en moléculas gaseosas, movimientos moleculares en líquidos o fotones en los sólidos. Este tipo de radiación, cuando tú la emites a cierta, cierto analito en solución o en estado sólido gas, ¿sí? Va a generar ciertas vibraciones, ¿sí? O cambios rotatorios sobre la composición de la estructura de la molécula. Vamos a analizar de qué forma. Los rayos infrarrojos al pegar directamente sobre una molécula puede generar estiramientos simétricos entre sus enlaces de los átomos que la conforman, puede generar dobleces entre los enlaces moleculares y estiramientos, estiramientos, perdón, asimétricos, tal como se muestra en la siguiente imagen. Dichos movimientos serán traducidos con ayuda del espectrofotómetro de infrarrojo, ¿sí? A manera de espectros. Estos espectros te van a dar una longitud de onda determinada, el cual te indica, pues, cierto movimiento generado por el ASC sobre la estructura molecular. Entonces, tendríamos tres regiones en base a este rayo infrarrojo. Que más bien, hay que revisar las unidades, chicos. Más bien, es la gráfica, te representa el número de onda. Recuerda que las unidades de número de onda es 1 sobre centímetro, 1 sobre nanómetro, etc. El espectro es lo que te estará dando, entonces. Los números de onda según las vibraciones generadas en la estructura molecular. Y las tres regiones que estaríamos teniendo son infrarrojo cercano, que es de 780 a 1.400 nanómetros. Le seguimos con el infrarrojo medio de 1.4 micrómetros a 3 micrómetros. Y el infrarrojo lejano de 3 micrómetros a 1.000 micrómetros.